Muchísimas gracias, realmente quisiera mandar un abrazo muy fuerte a todos los hermanos ecuatorianos que están pasando por una situación muy ramoscabria para el que me muero Vamos a hacer un abrazo a todos los ecuatorianos, ¿cómo estamos con ti? ¿Cómo estamos con aquí? ¿Cómo estamos con aquí? ¿Cómo estamos con aquí? ¿Cómo estamos con aquí? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Lágrimas de inocencia 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 Más indefenso, ¡poder! Con tu intención, manipulado por tu doctrina Más indefenso, ¡poder! 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 Gracias.